Amigos, esta semana en Más Que Cine no se pueden perder todo lo que pasó en el Mobile World Congress en Barcelona, España, donde Huawei presentó toda su línea de productos empresariales y además ya hablaremos de la tecnología 5G. Además, veremos lo nuevo de Capitana Marvel, que es el estreno de esta semana con reportajes especiales y detrás de cámaras. Pues si fuera poco, veremos un detrás de cámaras de la nueva película basada en la vida de Elton John. Esto y mucho más no se lo pierdan esta semana en Más Que Cine, a las 8 de la noche en Mall y con retransmisiones diarias. ¡Gracias!